hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil en este vídeo vamos a ver cómo es que se resuelven las integrales trigonométricas racionales y para eso vamos a hacer uso de una sustitución que generalmente se conoce como sustitución universal esa sustitución sirve para resolver integrales que son funciones racionales de seno y coseno de x con funciones racionales nos referimos a fracciones en las cuales aparece tanto seno y coseno sumándose pueden estarse sumando con alguna constante por ejemplo esta integral de aquí es una función racional de seno y coseno porque es una fracción en la cual aparece coseno y seno y también tenemos aquí una constante en este caso y todas las funciones se están sumando y restando otra integral de este tipo por ejemplo sería esta de aquí la integral de 3 seno de x más 4 coseno de x sobre 4 seno de x menos 3 coseno de x como podemos ver es una fracción aparece seno y coseno sumándose y restándose y multiplicados por constantes otra integral de este tipo es esta de aquí integral de dx sobre 2 seno de x más 1 es una fracción en la cual aparece la función seno multiplicada por una constante y se le está sumando otra constante también esta integral de aquí es una integral de tipo racional de seno y coseno bueno en este caso nada más coseno y también vamos a tener que esta integral que aunque no tiene aquí explícitamente al seno y al coseno también es una integral de forma racional de seno y coseno porque hay que recordar que la tangente es lo mismo que seno sobre coseno así que es una fracción formada por seno y coseno si hacemos la suma del 2 más esta fracción obtenemos otra fracción y al hacer regla de herradura terminamos con una fracción como estas de acá entonces finalmente tenemos una función racional de seno y coseno lo mismo ocurre con las otras funciones trigonométricas por ejemplo para el caso de la secante también esta sería una integral de función racional de seno y coseno entonces todas estas integrales las vamos a poder resolver mediante la sustitución universal en este vídeo voy a explicar únicamente esa sustitución en qué consiste de dónde salen las fórmulas y en el próximo vídeo empezaré a resolver un ejemplo con estas fórmulas bueno queremos resolver entonces una integral de este tipo y la sustitución que vamos a utilizar en este caso es la siguiente vamos a hacer que t que es una nueva variable sea igual a la tangente de x sobre 2 esta sustitución es la que nos va a ayudar porque va a transformar nuestra integral en lugar de tener una función racional de seno y coseno se va a convertir en una función racional de bueno una división de polinomios es decir vamos a transformar tanto el seno y coseno en divisiones de polinomios y una vez que tengamos eso ya sabremos resolver la integral porque ya hemos visto cómo se calculan las integrales racionales o sea de divisiones de polinomios tenemos por ejemplo el método de fracciones parciales que es el que nos ayuda para ese tipo de integrales entonces con este cambio de variable es con el que vamos a hacer esa transformación pero en este caso no tenemos aquí explícitamente cómo sustituir tanto el seno y el coseno en términos de t aquí tenemos que t es igual a la tangente de x sobre 2 pero muy rara vez vamos a tener una integral directamente a la tangente de x sobre 2 como para poderla sustituir por t generalmente como hemos visto en los ejemplos que les puse hace un momento vamos a tener senos y cosenos así que necesitamos saber la equivalencia tanto del seno y el coseno en términos de t y para eso vamos a utilizar aquí algunas identidades trigonométricas primero vamos a recordar que tangente de teta es igual a seno de teta entre coseno de teta en este caso teta es x sobre 2 así que nos queda aquí seno de x sobre 2 sobre coseno de x sobre 2 tenemos ahora el seno y el coseno de la mitad de un ángulo y también tenemos otras identidades trigonométricas para esos casos tenemos que seno de teta sobre 2 es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de teta sobre 2 y el coseno de teta sobre 2 es igual a la raíz cuadrada de 1 más el coseno de teta sobre 2 sustituimos eso aquí y entonces nos queda esta división de raíces cuadradas como ya sabemos cuando tenemos una división de raíces cuadradas podemos juntar las dos raíces en una sola y escribir esta expresión entonces así una sola raíz cuadrada en la cual adentro se están dividiendo estas fracciones ahora podemos dividir estas fracciones aplicando regla de herradura pero también podemos notar que las dos fracciones tienen el mismo denominador en este caso ambas tienen al 2 como denominador en esos casos podemos simplificar los cálculos no hace falta hacer regla de herradura podemos directamente cancelar este 2 con este 2 y entonces nos queda simplemente que t es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x de aquí podemos despejar el coseno de x para eso esta raíz cuadrada pasa como cuadrado y entonces nos queda que t al cuadrado es 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x ahora esto que está dividiendo lo pasamos multiplicando y entonces nos queda esta expresión de aquí hacemos la multiplicación que está aquí indicada y ahora vamos a pasar todos los cosenos del lado izquierdo y todo lo que no tenga cosenos vamos a pasarlo al lado derecho así que t cuadrada que está aquí vamos a pasarlo como menos t cuadrada al lado derecho y el menos coseno de x vamos a pasarlo como coseno de x positivo al lado izquierdo entonces nos queda que coseno de x más t cuadrada coseno de x es igual a 1 menos t al cuadrado ahora aquí podemos factorizar el coseno de x entonces nos queda aquí el 1 que sería el coeficiente de este coseno más t cuadrada que es el coeficiente de este otro coseno lo ponemos en un paréntesis y esto va a multiplicar al coseno de x simplemente estamos factorizando el coseno y del lado derecho tenemos 1 menos t al cuadrado finalmente este 1 más t cuadrado que está aquí multiplicando pasa dividiendo y entonces ya tenemos que coseno de x es igual a 1 menos t al cuadrado sobre 1 más t al cuadrado entonces ya podemos sustituir los cosenos en términos de t nos falta saber a qué es equivalente el seno de x bueno para saber a qué es equivalente el seno lo que vamos a hacer es obtener bueno la equivalencia a partir de un triángulo rectángulo empezamos dibujando un triángulo rectángulo como este de aquí tiene su ángulo de 90 grados aquí y vamos a elegir uno de los otros dos ángulos como nuestro ángulo x por ejemplo voy a elegir este de aquí y ahora hay que recordar la definición del coseno en un triángulo rectángulo el coseno es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa esa es la definición que aprendemos en trigonometría hay que recordar que una vez que hemos elegido un ángulo el cateto que está junto a ese ángulo es el cateto adyacente mientras que la hipotenusa siempre es el lado más grande del triángulo rectángulo que es el lado que está siempre frente al ángulo de 90 grados entonces este de aquí es la hipotenusa este de aquí es el cateto adyacente por lo tanto en el cateto adyacente vamos a poner 1 menos t al cuadrado y en la hipotenusa vamos a poner 1 más t al cuadrado y este cateto que tenemos aquí que es el cateto opuesto a este ángulo vamos a llamarlo a vamos a llamarlo así temporalmente y vamos a ver cuánto vale en términos de t para eso vamos a utilizar el teorema de pitágoras que recordemos que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado o sea al cuadrado más este otro cateto al cuadrado ahora desarrollamos estos binomios al cuadrado hay que recordar que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término y t cuadrada al cuadrado nos da t a la cuarta de la misma forma desarrollamos este otro binomio al cuadrado y nos queda esto de aquí ahora aquí hay algunos términos que podemos cancelar recordemos que los términos que son iguales de un lado de la ecuación con los que son iguales al otro lado se pueden cancelar por ejemplo este uno con este uno se cancelan y este te cuarta con este te cuarta se cancelan eso es así porque este uno que está sumando podríamos pasarlo al otro lado restando nos quedaría uno menos uno que es cero así que se cancela de una vez podemos hacer la cancelación aquí ahora este 2t cuadrado que está aquí restando lo pasamos al otro lado sumando nos queda entonces 2t al cuadrado más el 2t al cuadrado que pasamos igual a a al cuadrado podemos sumar estos términos semejantes eso nos da 4t al cuadrado y ahora podemos sacar raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación y entonces nos queda que la raíz de 4t cuadrada es igual a la raíz de a cuadrada entonces en este caso raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de t cuadrada es t mientras que la raíz cuadrada de a cuadrada es a esta ecuación la podemos voltear poniendo que a es igual a 2t y entonces ya tenemos el valor de este cateto lo ponemos aquí como 2t a partir de esto ya podemos calcular el valor del seno de x y de hecho el valor de cualquiera de las funciones trigonométricas a partir simplemente de la definición por ejemplo para el caso del seno recordemos que seno de x es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa entonces en este caso cateto opuesto a x es 2t sobre la hipotenusa que es 1 más t al cuadrado nos queda entonces que seno de x es 2t sobre 1 más t al cuadrado también podríamos escribir por ejemplo que la tangente de x la tangente de x es cateto opuesto sobre cateto adyacente entonces es 2t sobre 1 menos t al cuadrado también así para la cotangente secante y cosecante yo aquí lo voy a dejar únicamente para coseno y seno que son las funciones más utilizadas entonces con esto ya podemos sustituir en la función seno y coseno y en las demás funciones únicamente nos falta sustituir el diferencial de x entonces tenemos que despejar la x de aquí donde hicimos la sustitución y para despejar la x lo que vamos a hacer primero es quitar esta tangente pasándola al otro lado como arco tangente así que nos queda que arco tangente de t es igual a x sobre 2 ahora el 2 que está dividiendo pasa multiplicando nos queda que 2 por arco tangente de t es igual a x y ahora vamos a derivar ambos lados de la ecuación para obtener el valor del diferencial de x entonces derivamos esta expresión y hay que recordar que la derivada de arco tangente de t es 1 sobre 1 más t al cuadrado esto se multiplica por el 2 que es una constante que está aquí multiplicando a la función y también se multiplica por el diferencial de t ya que estamos obteniendo el diferencial de x podemos multiplicar este 2 y este de t por esta fracción subiéndolos aquí al numerador y entonces nos queda que de x es igual a 2 de t sobre 1 más t al cuadrado entonces en resumen todas estas de aquí son las sustituciones que haremos en este tipo de integrales que son como las que vimos al principio del vídeo en el próximo vídeo voy a resolver un ejemplo vamos a resolver esta integral la integral de dx entre 4 más 5 coseno de x mediante estas sustituciones ya ustedes pueden intentar hacerlo básicamente es sustituir aquí las fórmulas que ya vimos y luego utilizar fracciones parciales para resolver la integral que les va a quedar que es una integral de una división de polinomios los invito a que ustedes intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios en los comentarios